Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y en este video les voy a estar mostrando los productos que se han convertido en mis favoritos al terminar el 2019. Y de hecho, estos mismos productos se los mostré por mis historias en Instagram, que no se sienten en Instagram, ¿qué esperas? Este con Mayra es un make-up, en Instagram se los dejo aquí abajo en la cajita de descripción, igual me encuentran en Facebook. Y bueno, voy a comenzar a mostrarles los productos en el Lorrain de aplicación. Y lo primero que yo me aplico es un primer, y el primer que se ha vuelto mi favorito es este de aquí, que es de la marca Natura. Es de su línea 1 y se llama Blur Me. Tiene un aroma súper rico a flores, te disimula bastante bien los poritos abiertos. Yo tengo bastantes poritos dilatados en esta parte de acá, te disimula súper bien y la piel te deja súper tersa, súper bonita, súper suavecita. Y de hecho, la descubrí hace poquito, en noviembre, si es que no me equivoco, subí un video de producto... No, maquillaje navideño, me lo subí en diciembre, no me acordé. Este, maquillaje navideño, utilizando solo productos de Natura, y era la primera vez que usaba este primer. Y me encantó, la verdad, súper, súper bueno, recomendadísimo. Pero además de este primer, descubrí este otro. Este es de la marca Smashbox, no lo venden en hotel Perú. Pero este de aquí es de tamaño chiquito. Lo compré en un pack viajero que venía en tres primers. Uno que era el clásico, el Photo Finish, que presa silicona. Otro que era un primer minimizador de poros, que también ya me lo terminé. Y este de acá supuestamente dice que es un primer hecho a base de agua. Pero la verdad nunca me llamó la atención ni nada, o sea, ni había visto reviews ni nada de ese producto. Y como que la dejé en el olvido hasta que en una ocasión me lo puse como primer. Y luego como fijador de maquillaje. Y el maquillaje me duró la vida y se veía súper natural. O sea, de verdad, buenazo. Ahora seguimos con las bases. Mi base favorita de este 2019, o por lo menos con la que he terminado, ha sido esta de acá, que es de la marca Ellie Girl. Que es la Pro Coverage. Esta base supuestamente es para pieles mixtas a secas, porque es una base hidratante. Y obviamente yo tengo la piel mixta a grasa. Pero, no sé, siento que te deja, no te deja grasosa la piel ni demasiado brillosa. Sino te da como que un glow súper natural. Como si tu piel estuviera súper hidratada, ¿no? Pero sin llegar a verse grasosa. No sé, me parece súper chévere, súper linda esta base. Y de hecho, la base mate, que me ha encantado y que he usado antes. Y si han visto videos anteriores de mi colección de bases. No sé, no me acuerdo cómo se llama, pero es una base mate. Solo tiene dos bases, que es la matificante, que es la que le comenté. Además, le voy a dejar una fotito por aquí. Y esta de acá, que es la base hidratante. Y de hecho, la mate la uso mucho en verano, pues porque hace mucho calor y transpiro. Y como es mate, me mantiene como que, obviamente, matificada por más tiempo. Sin llegar a resecar de la piel ni a que se vea craquelada ni acartonadora súper buena. Ahora, seguimos con los correctores. Yo sé que ustedes saben, porque en todos mis videos me lo han visto usar. Es este de acá, que es de Maybelline. De hecho, tengo en varios tonos. Bueno, de hecho, acá en Perú solo llegan tres tonos. El más claro, el medio y el oscuro. Yo soy el más claro, pero lo malo es que tiene tonalidad rosada. Entonces, las latinas tenemos piel con tonalidad amarilla. Entonces, como que no me convence del todo. Pero lo que hago es combinarla con un poquito del tono medio. Que este sí tiene tonalidad amarilla. Entonces, como que ya puedo corregir o iluminar ciertas partes de mi rostro. Ahora se supone que les deberíamos hacer un polvo compacto o un polvo suelto favorito. Pero la verdad, no he encontrado, o sea, no hay ninguno que haya sido wow. Simplemente el que siempre me ven usar en mis tutoriales de maquillaje. Que es de RCMA. Ahorita se los muestro. Este de aquí. Estos son los polvos de RCMA. Que siempre los uso en mis tutoriales de maquillaje. Viene un montón de cantidad. Te matifica súper bien la piel. Pero, ah, tampoco refleja el flash de las fotos ni nada de eso. Lo único malo es que no me gusta el empaque. Porque abres y sale volando para todas partes. Tienes que tener mucho cuidado. Viene un montón. Ay, te dura la vida. Pero, no sé, o sea, de hecho es el que más me gusta. Pero siento que no es wow. O sea, algo como decir, es mi polvo favorito de la vida. Ahora seguimos con los bronzers. Bronzers. Y el bronzer favorito que me han visto usar últimamente. Y que lo llevo a mi necesidad de maquillaje. Es este Badal Bronzer. De Physician Formula. De verdad, el empaque está un poco ya mal tratadito. Porque lo hago andar en mi cartera. Huele súper rico. Huele como a coco. Pero no literal a la fruta. Sino como que lo hueles. Y te da la sensación que estás en la playa. Este, es súper suavecito. Se difumina súper bien. Viene como en un espejito. Y acá venía como en una brocha que no la uso. Entonces, ya deseché. Pero sí. Ah, y el empaque es resistente. Porque se va a ser bien yo. Luego andar en mi cartera. Y como que yo soy un poco de cuidado con mis cosas. A veces se me rompe. Pero no. A este impacto, de verdad. Y como les digo. Este, se difumina súper bien. Ah, este es el entorno más oscuro. Entonces, yo tomo un poquito de producto. Porque yo soy de piel bien clara. Entonces, no necesito comprar producto. Y me está durando un montón. Hay una o dos finalidades más claritas. Si es que no me equivoco. Pero yo quería esta de acá. Que me encanta. De verdad. Súper buena. Creo que lo venden en Aruma. En Won. También he visto que lo venden. Y en otro lado, de verdad. No me acuerdo. Ah, en Mush. En tiendas Mush también lo he visto. Así que, comprenselo. Ahora seguimos con el rubor. El rubor que me ha encantado. Que lo he usado todo el año. A lo menos por el día a día. Y no le he cambiado por nada. Por nada. Por nada. Es este rubor que como pueden ver. El empaque está completamente destruido. De hecho, tiene su tapa. Pero la tapa ya no tiene el plástico protector. Mi dedo pasa. Es este color de acá. Este es un coral súper bonito. Que ya se me está acabando. Así que va a estar en mi siguiente video de productos terminados. Es de la marca NYX. Y es en el tono Ángel. Es súper, súper bonito. De verdad. Es mate. Pero es un coralito súper bonito. Que oye. Eso que no se va a ver. Pero en serio. Si pueden comprárselo. Cómprenlo. Porque creo. En mi opinión. Que le queda a muchos tipos de piel. En serio. Súper bonito. Súper bonito. Ahora. En iluminadores. Tengo mi favorito de favoritos. Y es el clásico. Mary Illuminizer de Laval. Yo tengo esta paleta. En realidad. O sea, no lo tengo solo el iluminador solito. Tengo esta paletita de acá. Que es de Laval. Que obtienen las... La paleta se llama. La Manalizer City. Donde vienen tres productos. Viene un iluminador. Que es el Mary Illuminizer. Ese es un rubor así. Un poquito. Como con destellitos. Y este de acá. Que es un bronzer. También con destellitos. Que es el Betty Illuminizer. Entonces. Mi iluminador favorito. Es este de acá. De hecho. Esta paleta. Lo hago andar en mi cartera. O lo hacía andar muy muy seguido. Hasta que. Hace poquito. Llegó otro iluminador. Súper bonito. Que me encantó. Y es este de acá. De la marca Wet n Wild. Que por cierto. Pues ya llegó a Perú. Por fin. Este. Es una marca súper económica. Que tiene productos súper súper buenos. Y en serio. No estaba acá en Perú. Era como que. ¿Por qué no está así? O sea. Es que en serio. A veces pienso que. Hay personas. Que. O si fuese tiendas. Que te venden productos de maquillaje. Que son súper económicos. En Estados Unidos. Y acá. Hasta dedican el precio. Y no me parece justo. Pero ya bueno. Eso es un punto aparte. Pero este es un iluminador de Wet n Wild. Que lo conseguí. En una caja de suscripción peruana. Que se llamaba. Si se llamaba. Porque ya no hay. Las B-Box. Espero en serio que regresen. Porque me parecía un emprendimiento. Súper 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 bueno. La cosa es de que. En mi segunda cajita. Me llegó este iluminador. Es un iluminador color champán. Que tiene como destellitos. Un poco. Rosaditos. En realidad. Aguantar las dos paletas. Pero más de esta de acá. ¿Por qué? Porque el iluminador. Mary Luminizer. Es un poco más cálido. Entonces cuando me hago maquillajes cálidos. Puso este iluminador. Y cuando hago maquillajes. Con tonos más fríos. Puso el de Wet n Wild. Que es más como. Rosita. Ahora. Me estaba olvidando. ¿Con qué te aplicas la base? Obvio. Con una esponjita. O sea. Puedes aplicártelo con los dedos. Con brocha. Con la esponja. Con lo que quieras. Pero. A mí me gusta mucho aplicarme con la esponja. Y yo. O bueno. Mi favorita. Mi esponja favorita. Porque he probado varias. Hasta ahorita. Es esta de acá. Bueno. Es esta de acá. Desde la marca. Real Techniques. Son unas esponjas súper suavecitas. Se hinchan bastante cuando las mojas. Rebota súper bien. Y pues acá tiene la forma de la puntita. Es para. Entrar a partes así como que. Bien. Difíciles. Tiene esta parte de aquí. Que es plana. Pero a mí siempre me gusta usar esta parte de acá. Como bien está sucia mi esponja. De la que me he maquillado ahorita. Para hacer este. Este. Look. Esta. Esta. Este pack yo lo compré por la página. I Air. Les voy a dejar el link aquí abajito. Este. No sé. Además de que son súper económicas. Porque como les digo. No sé por qué rayos. Acá las tienen que vender tan caros. O sea. Yo sé. Yo entiendo que hay casos de. De traslado. De que quieran ganar. Pero pucha. A veces la gente es abusiva. Y lo venden hasta el triple. De lo que realmente cuesta. Y no me parece. Así que yo por eso siempre les dejo los links. Para que compren de la página. O de repente. De algún lugar súper confiable. Donde sé que. Venden productos alucinados. Entonces. Esas son. Mis esponjitas favoritas. De 2019. Ahora seguimos con los lápios. A ver. Como ustedes saben. Yo no soy muy fan. De usar labiales mates. Porque mis lápios. Ya de por aquí. Son súper resecos. Pero labiales mates. Me los resecan aún más. Entonces. Yo generalmente. Para el día a día. Uso labiales cremositos. En barra. O gloses. Como ese. Que se llevan ahorita. Súper naturales. Pero. Encontré un labial cremoso. De larga duración. Y que no transfiere casi nada. Adivinen qué. Es mi marca de catálogo. Es de la marca UNIC. Es este de acá. Es un hidralib de larga duración. UNIC ya tenía su línea hidralib. Pero. Eran unos labiales chiquitos. Los clásicos. Digamos. Que te hidrataban los labios. Pero ahora sacó esta versión. Que es un hidralib de larga duración. Me queda poquito. Porque lo he estado usando un montón. Era bien largo. Y este. Es en el tono. Malvalicious. Malvalicious. Así como. De color malva. Y de delicious. Algo así. A ver. Les voy a hacer un swatch. Es un color súper bonito. Es un labial súper cremosito. No se camate. Obviamente. Pero es de larga duración. O sea. Se queda impregnado el color. El color en tus labios. A pesar de que. Obviamente. Cuando comes cosas de las cosas. Se va a ir saliendo. Como cualquier labial. Ahora. En los ojos. Comenzamos por el rímel o la paleta. La paleta. Este año. He comprado muchas. Muchas paletas. He probado varias. Hay muchas que quisiera probarlas. Pero aún no llegan. Pero. Mi paleta de sombras favorita. De 2019. Ha sido esta. Es la paleta de villanos. De Disney. Que sacó en colaboración con Colourpop. Que es una marca estadounidense. Que hace envíos a Perú. Gracias a Dios. De hecho. Yo lo pedí directamente de la página. Cuando estaban en oferta. Me pedí como otras cosas más. Para que el envío me salga gratuito. Esta es la paleta. Miren. Súper linda. Acá se ven como que los villanos. Veo a la bruja de Maléfica. A la bruja de Blancanieves. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. A Cruella de Bill. Bueno. Ahora los villanos más. Y estos son los colores. ¿Por qué me encanta esta paleta? Porque uno. Que tiene colores mates. Y tiene colores con brillitos. Y tiene colores metálicos. Pero son colores muy combinables. O una. No sé. Siento que me parece una paleta muy completa. ¿Por qué? Porque por ejemplo. O sea. Ustedes lo ven ahí y dicen. Oh my God. ¿Qué es esto? No. Tiene colores neutros. Como por ejemplo. Esto de acá. Este negrito. Este blanco. Que son como para hacerte un maquillaje clásico. De día a día. Porque tienes estas sombritas acá. Para darle un brillito. Más natural. Miren. Luego. Puedes hacerte un look de noche. O sea. Dándole como más profundidad. Con colores oscuros. Que son básicamente. Estos de acá bajito. Ay. Este de acá. Este color se llama Diablo. Es como un verde dorado. Es mi color favorito. De verdad. Yo sé que no es un color. Como que. Para que lo uses el día a día. O qué sé yo. Pero en serio. Es súper bonito. Esta de acá. Me llamó la atención. Y no me arrepiento. De haberla comprado. Porque en serio. Se convirtió en mi paleta favorita. Ahora. Por último. Pero. No menos importante. De hecho. Yo creo. Que es. El producto más importante. Y que no puede faltar jamás. En comienciar el maquillaje. Por lo más que te hayas hecho todo el maquillaje. Si no tienes esto. No has hecho nada. De hecho. Si no tuvieras maquillaje. Y solo te aplicas un rímel. Te salva. Yo puedo andar sin labial. Sin rubor. Sin base. Sin lo que quieran. Pero. El rímel. Siempre. Sí o sí. Me lo tengo que aplicar. Ahora. Este rímel. Es uno. De la marca. Un. No es un nick. Es de la marca Saison. Es el Volumania Curve. Esto lo compré. Para hacer un video. De probando productos de Saison. Hace mucho. Mucho. Mucho tiempo. Y el link. Lo voy a hacer aquí. Para que lo vean. Y de verdad. Me ha encantado. Tiene una brochita media rara. Es como que. Acá es más gordita. Acá flaquita. Y acá. Medio. Es medio raro. Pero es súper buena. Te alarga un montón las pestañas. Y te las riza. Ahora. Este rímel. No es a prueba de agua. Lo cual para mí está genial. Yo. Gracias a Dios. Tengo las pestañas rizadas. Entonces. No necesito usar un labial. A prueba de agua. ¿Por qué? Porque los labiales a prueba de agua. Tienen como un ingrediente. Que es como una cerita. Y luego que tú te rizas las pestañas. Hace que. Se quede ahí. Rizadas. Pero estas de acá. Que no son a prueba de agua. No tienen ese componente. Entonces. Si tú tienes las pestañas. Las te las rizas. Y que eso es. Un rímel. Que no es a prueba de agua. El rizo se te va a bajar. Pero. Como yo no necesito. Exactamente. Que es a prueba de agua. Y este no lo es. Pues. Es mi favorito. Y nada chicos. Espero que les haya gustado. Mucho. Este video. Como. Ya les comenté. En el video anterior. Si no lo han visto. Les voy a dejar acá abajo el link. No me acuerdo acá arriba el link. Para que vayan a verlo. Ahora por YouTube. Ya no voy a hacer maquillaje. Simplemente voy a estar mostrando. Hauls. Productos terminados. Mis favoritos. Haul de compras rando. O probando productos nuevos. Y en mi Instagram. Estoy como Mayra Su. Y en mi Instagram. Ahí se van a ver todo lo que es maquillaje. Y nada chicos. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si es así no olviden de darle un like. Suscribirse a mi canal. Para que no se pierdan los siguientes videos. Y siganme en Instagram. Porque en serio. Voy a estar poniendo más contenido por ahí. Porque es más fácil. Nada. Les mando un besito. Gracias.